Buenas tardes a todos y todas, a Racha el León. Esta tarde hemos mantenido una nueva reunión de trabajo en el seno del Gobierno de Navarra dentro de la habitual y continua tarea de monitorización y seguimiento que estamos haciendo de la COVID-19, de los distintos indicadores, de cómo van funcionando las medidas en los distintos municipios. Siempre hemos dicho, y hoy lo reitero, que cuando se trata de un virus contagioso que circula con facilidad, las medidas que puedan tomarse por parte de los gobiernos deben ir necesariamente acompañadas de un estricto cumplimiento y de un ejercicio de responsabilidad individual, pero también colectiva como sociedad, porque si no, efectivamente la eficacia de las medidas no es suficiente para frenar la expansión del virus, a no ser que se recurra al confinamiento total y, desde luego, no es algo deseable por parte del Gobierno de Navarra. Navarra, como bien saben ustedes, señorías, tiene una levada incidencia. También es una comunidad que más pruebas hace, el otro día lo dijo el propio ministro. También es una comunidad que tiene una gran trazabilidad en los casos, que más vincula los casos a los brotes, con una fiabilidad de sus datos muy buena. Nosotros reportamos prácticamente el 100% de los casos diarios al Ministerio de Salud, pero siendo así, no negamos que la situación en Navarra es preocupante, que viene siendo preocupante desde las últimas semanas. Las cifras son muy altas y, desde luego, lo que no queremos es llegar a una situación en la que el sistema sanitario quede comprometido mayoritariamente a la atención de los pacientes COVID. Queremos que nuestro sistema, que es fuerte y que está sustentado, por supuesto, en una enorme profesionalidad y del esfuerzo de numerosos, de cientos de profesionales, pueda atender a pacientes COVID sin dejar de atender intervenciones, intervenciones, consultas de otras especialidades, de otras enfermedades. Y por eso, y tras analizar los primeros días de funcionamiento de las últimas medidas adoptadas, es verdad que justo una semana concluimos que el impacto está siendo muy lento e insuficiente para los números tan altos que tenemos en estos momentos. Y, desde luego, necesitamos avanzar más deprisa en la minoración de la incidencia para evitar, precisamente, tener que desprogramar o tener que aplazar otras intervenciones o consultas. Por cierto, somos una de las pocas comunidades que sigue manteniendo la actividad que no sea COVID. Y, desde luego, a nosotros nos parece fundamental equilibrar la atención, porque no nos olvidamos de que hay muchas personas con distintas enfermedades, con distintas afecciones, que tienen que ser atendidas y que tienen que recibir asistencia sanitaria. Y, por eso, y valorando que estamos a tiempo, porque nuestras capacidades aún nos lo permiten, hemos decidido no esperar más para dar un paso adelante, un paso que, por cierto, nuestros sanitarios nos están pidiendo, nos están pidiendo que demos un paso. Como digo, vemos que la evolución de los datos no es la que nos gustaría, no es la que sería deseable, y nos anticipamos a esas dos semanas de plazo que nos dimos para reforzar y aumentar las actuaciones en busca de una mejora, que necesitamos que sea una mejora brusca, que sea una mejora mucho más rápida para preservar el sistema, para preservar su capacidad, pero, sobre todo, para evitar males mayores. Las medidas que vamos tomando, siempre lo he dicho, han sido medidas progresivas, no solo porque tiene que ser así, siempre lo he dicho, además, que tenemos que ir de los datos y de la ciencia, pero también tienen que ser proporcionadas, y eso es lo que la propia justicia, que es la que tiene que ratificar las medidas, nos está pidiendo, que sean unas medidas proporcionadas, que sean unas medidas ajustadas, y que sean unas medidas que estén bien sustentadas, de manera que, bueno, pues siempre hemos intentado cuidar esa proporcionalidad de las medidas que hemos ido proponiendo. Así que, bueno, pues no todo es tan sencillo como pueda parecer, y este Gobierno siempre ha tomado medidas. Día a día hacemos, como os decía, un seguimiento de los datos, y día a día valoramos la eficacia de las restricciones y de las normas. En este punto, y dado, como digo, que las medidas están funcionando de manera insuficiente, más lento de lo que nos gustaría, las tenemos que acompañar de otras medidas, unas medidas más duras, pero que consideramos imprescindibles, porque no queremos esperar a que sea tarde para tomar, como digo, esas medidas. Por eso, lo que hemos decidido hoy a la tarde es lo siguiente. Primero, restringir la entrada y salida de Navarra a los desplazamientos que no sean motivados. Motivados, quiero decir, sean por cuestiones laborales, sanitarias, educativas, de cuidados y cuestiones de fuerza mayor, no hay problema, pero para el resto de cuestiones, limitamos, como digo, a la entrada y la salida de Navarra. Decretamos el cierre de bares, restaurantes y establecimientos de restauración, excepto alojamientos que, bueno, pues que tienen que servir efectivamente las comidas a las personas que tienen alojadas en sus establecimientos o también, bueno, pues que se permiten comidas a domicilio o comidas a recoger en el lugar. Hemos establecido un cierre a las nueve de la noche de prácticamente la totalidad, bueno, pues tanto de los establecimientos, locales comerciales minoristas, hipermercados, grandes superficies, al igual que todas las actividades deportivas y todas las actividades culturales. Cierre de la práctica totalidad de las actividades a las nueve de la noche. En cuanto al transporte público, se reduce al 50% la capacidad máxima en el transporte urbano comarcal. En el ámbito de lo privado, restringimos a la unidad familiar o unidad convivencial, exceptuando, pues, a las personas que viven solas y exceptuando también, bueno, pues, a las personas que necesiten, pues, de especiales cuidados o de especiales atenciones. Se suspende la actividad en locales de juegos y apuestas y se suspende la actividad en los establecimientos con espacios multifuncionales. Estas son algunas de las medidas, las medidas, pues, más relevantes. Como otras cuestiones generales, en el marco de la prevención, hemos de insistir, por supuesto, en la higiene, en el uso de mascarilla, en la ventilación de espacios y en restringir al máximo la interacción y la movilidad. Este nuevo paso lo damos, como todos los anteriores, con un horizonte temporal. En este caso, el horizonte temporal es un horizonte temporal claro, de 15 días. La medida, en principio, entrará en vigor a las 00 de este jueves. Por lo tanto, el jueves ya estarán en vigor. Y tenemos muy claro que el mayor de los problemas sigue siendo el ocio, sigue siendo las reuniones familiares y sociales, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Por eso, actuamos en los dos espacios, como digo, en los públicos y en los privados. Por eso, también es importante cumplir con las normas. No se trata de que el Gobierno ponga normas encima de la mesa, se trata también de que toda la ciudadanía cumpla, cumpla estrictamente esas normas. Se trata de frenar toda la actividad no imprescindible. Y si la ciudadanía, efectivamente, no acompaña las medidas, pues, es posible que tengamos que ir a un escenario no deseable, mucho más drástico que, como digo, no es una medida que deseamos desde el Gobierno de Navarra. Soy consciente, personalmente, además, de que la ciudadanía está cansada, de que esta pandemia está siendo una experiencia dura, está siendo una experiencia larga, de que todos somos personas y que, bueno, pues, estamos teniendo una vivencia dura, una vivencia complicada. Pero es verdad que este virus sigue siendo fuerte porque, bueno, pues, aún no podemos actuar con él, con las herramientas que nos gustaría, como, por ejemplo, la vacuna o un tratamiento específico. Por eso, y teniendo en cuenta que su fortaleza es la movilidad, la proximidad, la interacción social y también un clima favorable a su reproducción, no nos queda otra que frenarlo con distancia, con parón al máximo de actividad no imprescindible y, por supuesto, con las herramientas preventivas y de higiene que hemos puesto encima de la mesa. Además, claro está de con una labor enorme de los profesionales y las profesionales que atienden en primera línea desde distintas profesiones, desde atención primaria, todas las profesiones sanitarias, sociosanitarias, de seguridad, de logística, de limpieza, etcétera, tantas personas porque cada día con su trabajo y su desempeño nos hacen las cosas más fáciles y contribuyen a esa labor colectiva que es preservar la salud pública. En definitiva, estamos hablando de medidas que salvan vidas. Por lo tanto, hoy avanzamos en un escenario de restricciones que, si se acompañan de su estricto cumplimiento y la convicción personal de un necesario comportamiento autoexigente, funcionará y será el salto que necesitamos para atajar esta segunda ola que ha venido, como digo, a todos los países. Pero también digo que si hay que dar más pasos, los daremos porque la salud es un bien necesario que debemos preservar para que todo lo demás funcione porque sin salud no hay ni economía ni vida social ni nada, que todo el mundo lo tenga claro. Por lo tanto, que para que la vida siga y siga en las mejores condiciones para el conjunto de la ciudadanía, lo primero que pedimos es el estricto cumplimiento de todas estas medidas. Y espero de verdad que todos entendamos que están en juego vidas, la salud, pero también la vida social y la economía y que estamos en una situación muy complicada de la que tenemos que salir cuanto antes y con mucha fortaleza psicológica porque quedan todavía muchos meses y es importante saber que cualquier relajamiento nos conducirá a dramas mayores de los que ya vivimos y que nos afectarán profundamente. Gobierno de Navarra Navarra Nafarroako Gobernua Nafarroako Gobernua Nafarroako Gobernua Nafarroako Gobernua